El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado este miércoles una reestructuración del Ejecutivo Regional, del que salen Antonio Fernández y Pedro Tomás Nevado Batalla, y al que se incorporan dos nuevos consejeros, Clemente Checa y María Ángeles Muñoz, que tomarán posesión el próximo lunes. Una revolución en las políticas sociales. Para ello vamos a modificar la estructura del Gobierno. Una reestructuración que se produce tras la renuncia del hasta ahora consejero de Economía y Hacienda Antonio Fernández. Se debe a estrictos motivos personales. Y el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado Batalla. Por una cuestión, como muy bien lo ha explicado el presidente, de necesidad para poder adecuar las consejerías. Así, el nuevo organigrama del Gobierno de Extremadura seguirá formado por siete consejerías, pero se redistribuyen las áreas de tal manera que se creará una consejería de Economía, Competitividad e Innovación, al frente de la que estará la vicepresidenta extremeña Cristina Teniente. Además, se unen en una única consejería las áreas de Hacienda y Administración Pública, cuyo consejero será Clemente Checa, el hasta ahora presidente del Consejo Consultivo de Extremadura. Y un gran honor que hayan confiado en mí para este nuevo puesto en un momento especialmente importante que se avecina. Monago también ha anunciado la creación de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, que va a liderar la que es directora general de Trabajo, María Ángeles Muñoz, que se encargará, entre otras áreas, de culminar el proceso de implantación de la renta básica y de intensificar las políticas activas de empleo. Es un proyecto tremendamente ilusionante que se me conceda la oportunidad de transformar la sociedad extremeña. Una decisión que José Antonio Monago ha atribuido a crisis de oportunidad y no de gobierno.